Acaba de hacerse el traspaso de carteras en el Ministerio de Igualdad entre Irene Montero y la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, y yo ya tengo preparado el perfil psicopolítico de Ana Redondo. ¿Quién es Ana Redondo? ¿Cuáles son sus cinco características psicopolíticas que la diferencian de Irene Montero? Y sobre todo, ¿qué es lo que espera el Partido Socialista Obrero Español? ¿Qué es lo que espera Pedro Sánchez? ¿Y qué es lo que espera el gobierno con este movimiento y con este gran cambio en el liderazgo del feminismo en España? Bien, quédate conmigo porque en este vídeo vamos a analizar minuciosamente a Ana Redondo a través de una serie de pasos, intervenciones, en las que te demostraré cuál es su perfil. Así que no voy a dilatar más esto, vamos a entrar. Sí señor, aquí estamos y voy a darte mi perfil psicopolítico. Esta es una palabra que se me acaba de ocurrir porque quiero analizar más en detalle el perfil de los políticos desde un punto de vista, desde una orientación más psicológica, cosa que no se suele hacer en general. Claro, yo no puedo hacer un diagnóstico porque no los tengo conmigo, pero sí que puedo avanzar una serie de hipótesis a raíz de una serie de datos e información que puedo contrastar en redes y que puedo observar en sus discursos. Al respecto, sobre Ana Redondo, estuve escuchando y viendo varios vídeos y varias intervenciones suyas que se han realizado en los últimos años para extraer un jugo, un condensado de características psicológicas y de habilidades para la política que te demostraré en este vídeo. Y la verdad que me ha sorprendido en ese sentido el perfil por la diferencia que marca respecto al perfil de Irene Montero. Y lo vamos a ver analizando las cinco grandes diferencias en el estilo de Ana Redondo respecto a Irene Montero que impulsarán al Ministerio de Igualdad hacia una nueva proyección dentro de lo que es la estrategia que está en la cabeza de Pedro Sánchez. Y lo vamos a ver y te hablaré de ello precisamente al final del vídeo con las conclusiones. Pero la primera, la primera de las características de las que te voy a hablar sobre Ana Redondo es que tiene un perfil con un lenguaje muy emocional. Le gusta mucho abogar a las emociones cuando habla y en ese sentido se parece mucho a Pedro Sánchez. Es una persona que tiende a destacar siempre el estar agradecida, a dar las gracias a las personas, a utilizar el refuerzo positivo a la hora de hablar de terceros, destacando siempre los aspectos positivos de estas personas. Es una característica muy distinta respecto a, como recordamos, Irene Montero, que era una persona que tenía más bien tendencia a destacar lo negativo de las personas, a poner en evidencia los aspectos críticos. En ese sentido, Ana Redondo muestra un talante a nivel de diálogo y debate político orientado más bien hacia un lenguaje emocional donde destacan las emociones, donde destaca el causar una buena impresión y generar un ambiente distendido y agradable. De hecho, lo vamos a ver en este pequeño fragmento que he encontrado, que es muestra de ello. Soy Ana Redondo, concejala del Ayuntamiento de Valladolid y quiero felicitar a la JOSVA, a la joven orquesta, por estos 20 años. Dicen que 20 años no son nada, pero 20 años han dado para mucho. Han dado para muchos conciertos, muchos momentos felices, mucho talento que hemos disfrutado. Quiero felicitaros a todos los que formasteis parte en algún momento, a los que ahora formáis parte y a los que estoy convencida que en un futuro seréis también miembros de la JOSVA. Como ves, trasladar emociones positivas a través del agradecimiento, ser en ese sentido muy cercana. Y esta es la segunda característica de la diferencia de Irene Montero, la cercanía. Una cercanía humana marcada por la humildad, marcada por la cordialidad, reconociendo siempre a las personas cercanas y haciendo cumplidos a las personas sincerándose, sin buscar segundos fines, sin utilizarlo como un instrumento para alcanzar algo más. Son cumplidos y son agradecimientos que normalmente hace que les salgan desde dentro. Consigue hacerlos parecer, si es que no lo fueran. Yo entiendo que lo suelen ser, sinceros. Entonces, bueno, esto le permite ganarse mucho la cercanía y la amabilidad de las personas. Cosa muy distinta respecto al perfil de Irene Montero, que era un perfil más bien reivindicativo, siempre orientado a utilizar a los hechos, las noticias, las personas, con el fin de avanzar con un debate ideológico, con sus ideologías y siempre tratando de ganar ventaja de esas situaciones y de esos acontecimientos. Y en este recorte podemos ver precisamente un ejemplo del estilo de Ana Redondo. Es un placer y enhorabuena por esta novena temporada, que yo creo que es muy necesaria, porque hablar de todo lo que sucede en nuestro territorio, en nuestro entorno, es siempre importante y vosotros lo hacéis muy bien. Ayer, precisamente... ¿Ves? Una forma siempre de entrar a través de cumplido, a través de la amabilidad. Tercera, la tercera característica del perfil de Ana Redondo es el uso de datos. Recurre muy habitualmente a los datos, datos objetivos y puros, para defender sus ideas, pero, sobre todo, para atacar y destruir el discurso de los contrarios. En ese sentido, es muy hábil, porque en lugar de ofrecer una serie de ideas y contenidos de tipo ideológicos y teóricos, como hacía Irene Montero, se basa en cuestiones inequivocadas y muchas veces irrefutables, utilizándolas a su favor. Te voy a poner un recorte aquí y, además, vas a ver cómo ella consigue tener un trato, incluso vehemente, con mucha seguridad, con mucha asertividad, cuando se respalda en los datos. Fíjate. Y nosotros hemos perdido ya la referencia de los dos millones y medio de habitantes. La hemos perdido, señoría. Ya no somos dos millones y medio. ¿Por qué? Porque de aquí la gente se va, a pesar de sus bondades y sus dieces en todos los servicios públicos. Si estuviéramos tan bien, señoría, ¿usted cree que 20.000 ciudadanos al año se irían de Castilla y León? Si este fuera el paraíso terrenal que usted nos ha pintado aquí, ¿cree que la gente se iría de Castilla y León, señoría? Pero si cada persona que se va es una enmienda a la totalidad de sus políticas. ¡A todas! ¡A todas! Y se van muchos. ¡Qué 10! ¡El mismo 10 en transparencia! ...en pobreza extrema. Ese es el 10 de la Junta de Castilla y León en servicios sociales. Me parece que el 16% de personas en exclusión de vivienda no es para estar muy satisfechos, señorías. Pero sigamos con sanidad. Ustedes han hablado del barómetro sanitario. Aquí tenemos el último barómetro sanitario. No dicen que llevan dos años perdiendo calidad en servicios sanitarios. Aquí tenemos el barómetro. Por cierto, Andalucía es la primera, con el 6,62. Castilla y León es la séptima, con el 6,48 y bajando. Pero miren, si les preguntamos a los ciudadanos de Castilla y León por la atención primaria, el 23% dice que ha mejorado, pero el 27,6 que no. Si les preguntamos por atención especializada, el 18 dice que ha mejorado, pero el 32 dice que no. Atención hospitalaria, el 32,3. Una gran mayoría dice que no han mejorado. Y en urgencias, el dato más preocupante, el 39,2%. Aquí puedes ver cómo utiliza los datos, cómo gracias a los datos adquiere su discurso un tono mucho más vehemente y ella incluso en el lenguaje no verbal suele asumir bastante seguridad. Por tanto, una persona muy amable, muy cercana en lo bueno, pero cuando recurre a los datos puede tener una mordida importante y muy difícil de debatir. Y ahora vamos a la cuarta característica que le diferencia de Irene Montero, que es la capacidad analítica y de reflexión. Sí, es capaz además de ofrecer datos, de analizarlos e inferir de ellos toda una serie de elementos con el fin de poder dar lugar a debates, debates articulados y extraer conclusiones. Usa esta estrategia en muchas ocasiones y además la utiliza precisamente para desacreditar cuando sea necesario al contrario. Fíjate en este fragmento cómo te va a dar demostración de ello. Yo creo que con respecto a la primera cuestión, el embrollo que tienen ahora mismo a nivel nacional con el intento de Olona de recuperar espacio no les beneficia. Porque todo lo que es jaleo en el interior de una formación política desde luego aleja al votante. Y ese jaleo va a seguir y es un jaleo muy importante el que tienen montado. Entonces yo me imagino que eso ya ha paralizado y probablemente paralice el crecimiento de Vox, estoy convencida. También es verdad que la ciudadanía de Valladolid no creo que se sienta cómoda con un partido que no reconoce la violencia de género, que no reconoce los valores esenciales democráticos, que es un partido antisistema, aunque esté dentro del sistema. Yo creo que la ciudadanía... Fíjate cómo ella utiliza los datos, realiza un análisis, una especulación, mostrando total objetividad en la primera parte del discurso, para después Vox es un partido antisistema y que no reconoce los principios democráticos. Por tanto, cuidado, cuidado porque ideológicamente también es capaz de colar sus mensajes, pero hacerlo de una manera mucho más sutil, escondiéndolos detrás de los datos y escondiéndolos detrás de un análisis aparentemente objetivo, o por lo menos un análisis previo que sí es objetivo, pero que aprovecha luego para acercar a sus fines. Bien, esa era la cuarta característica. Y ahora vamos a la quinta característica. Es una persona que aboga mucho a la cultura, al conocimiento, a la intelectualidad. Es una persona que muestra muchísimo conocimiento de cultura general y eso hace que aparezca como una persona bastante preparada para llevar cualquier debate y de la que se puede aprender en muchos momentos. Fíjate en este recorte que le han hecho cuando era concejala de cultura en Valladolid. En la provincia de Valladolid. Estoy hablando de Vega Sicilia, estoy hablando de Mauro, estoy hablando del Ribera de Duero, pero a quien le guste, por ejemplo, el blanco, también tiene toda rueda, que es otra denominación de origen muy potente. Y a quien le guste el clarete, el rosado, que nosotros decimos, el cigales. Por lo tanto, la variedad es enorme y sin moverse mucho del sitio, uno andando, simplemente andando, tiene toda esta variedad, todo este mundo cultural y gastronómico al alcance de la mano. Por lo tanto, yo sinceramente creo que tenemos todo, todo. Bien, esto marca también una diferencia con respecto al perfil de Irene Montero, que era muy monolítico en ese sentido, era un perfil muy centrado en la igualdad de género, colectivos LGTBI y violencia machista, y no salía mucho de ahí. Ana Redondo sí que se propone como un perfil de amplio espectro cultural que va a dotar a las políticas, o por lo menos a nivel visual, al Ministerio de Igualdad de un tono quizás mucho más integrado dentro de la sociedad y de la cultura española. Y estas son las cinco características del perfil psicopolítico de Ana Redondo que le diferencian mucho de Irene Montero. Y ahora voy a concluir, voy a concluir diciéndote el porqué de este movimiento, al margen de los juegos de palacio y de poder, al margen del hecho de que Irene Montero se equivocase con esa ley del solo sí y sí, con carácter tremendamente ideológico, que descuidó toda una serie de efectos colaterales. Pero al margen de todo esto, sí que hay una línea estratégica que Pedro Sánchez quiere seguir con respecto al Ministerio de Igualdad. Primero, tener una persona capaz de trabajar en silencio, con discreción, para realizar grandes acuerdos de Estado. Y esto marca una diferencia sustancial con respecto al perfil de Irene Montero. En lugar de tener una activista de calle venida a más al mundo de la política, va a disponer de una gestora que quizás no está tan ideologizada en cuanto a conceptos de ideología de género, pero que sí tiene una capacidad gestora de leer datos, de tomar decisiones, y una trayectoria política que le va a permitir desplegar toda una serie de estrategias a nivel territorial con respecto a la igualdad y la paridad, depuradas de esa connotación ideológica que generaba tanto rechazo en la figura de Irene Montero. Luego, con esto, quiere tener una cara amable, quiere una persona que es capaz de hablar desde las emociones, en la que el ciudadano, la ciudadana, las personas, las mujeres y hasta los hombres se sientan más identificados. Una persona que cuando habla no se le frunge el ceño, ¿no? Aquí, sino que pueda utilizar la sonrisa, ¿vale? Y que sea la parte baja de la cara la que destaque, bueno, aunque quizás no tenga la mejor sonrisa del mundo, ¿no? Pero sí que es una persona, Ana Redondo, que cuando habla, habla con facilidad, habla con ilusión, y que contagia esa ilusión frente a lo que pasaba con Irene Montero, que parecía que estaba siempre contagiando odio, rabia, enfado, contenido, ¿no? En ese sentido, parece que Pedro Sánchez quiere dar un corte al Ministerio de Igualdad que ponga de lado ese odio hacia los hombres y se centre más bien en las políticas de igualdad y de paridad, quitando del centro el señalar al hombre como culpable de toda una serie de perjuicios y opresiones que sufren las mujeres. En ese sentido, Pedro Sánchez lo que quiere es quedarse con la parte útil del feminismo, que no es la parte ideológica, sino la parte de igualdad y paridad. No es el odio hacia los hombres, sino es el empoderamiento de las mujeres. Y ese cambio es sustancial y muy importante, porque veremos muchas más políticas que estén orientadas a beneficiar a las mujeres, a comprar en ese sentido voluntades de mujeres, más que políticas orientadas a señalar la violencia machista. En ese sentido, Pedro Sánchez ha sido muy hábil porque ha sabido reconocer dentro del feminismo qué es lo que funciona, apropiarse de ello y llevárselo al PSOE y dejar todo lo demás, lo reivindicativo, lo conflictivo, los mensajes de odio, los estufidos, los señalamientos y las reivindicaciones, dejarlas todas a Podemos. Ese es típico de la estrategia de Pedro Sánchez, ver qué es lo que funciona afuera, apropiarse de ello, llevárselo, interiorizarlo dentro del PSOE. Ana Redondo es política del Partido Socialista Obrero Español y dejar todo aquello que no funciona a los demás. En ese sentido, el PSOE siempre sale ganando con este enfoque y apropiándose de aquello que otros inician, desarrollan, separando aquello que funciona de aquello que no funciona. Muy hábil en ese sentido Pedro Sánchez, viendo este detalle y apropiándose de ello dentro de lo que ha sido la trayectoria de Podemos, hacer lo propio y dejar a Podemos, digamos, la parte más conflictiva, la parte que no gusta a la sociedad. Y este básicamente es el análisis y este básicamente es lo que pretende hacer el gobierno con el Ministerio de Igualdad. Quizás veremos menos titulares que nos den lugar a apreciaciones, e incluso a generar contenido, porque Ana Redondo parece ser que desde su perfil gestor se encuentra cómoda trabajando más desde la discreción, casi en el anonimato, consiguiendo las cosas mientras va a hacer que los que sean visibles sean otros. En ese sentido, quiere agilidad y comodidad a la hora de funcionar y por tanto no dará tanto titulares como los ha dado en estos años Irene Montero. Tal vez esos titulares vengan de otro ministerio del que te hablaré en otro momento, que es el Ministerio de Juventud. Eso tiene una pintaza que, bueno, no te voy a anticipar por dónde voy. Espero que te invito a que esperes a que salga el vídeo. En ese sentido, creo que incluso Ana Redondo dejará que, para algunas circunstancias, personas a las que les gusta ser visibles, como Yolanda Díaz, acaparen la iniciativa y la visibilidad pública mientras ella vaya trabajando entre bastidores. Creo que es muy hábil en ese sentido mantenerse en la retaguardia, aprovechando esa posición, mientras sean otros los que se van a exponer y desgastar ante la opinión pública. Pero esta ya es una consideración mía anticipando lo que puede pasar, pero me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Te ha gustado este análisis? ¿Crees que hay otro material del que yo no he tenido en cuenta para añadir al perfil psicopolítico de Ana Redondo? Cuéntame en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan, si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos analizando la actividad siempre desde ese perfil, esa orientación de la psicología que nos permite añadir información y extraer conclusiones tan interesantes. Con esto de todo, un beso y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.